Me levanto y el mismísimo Vicente Fox es demandado por violencia contra la mujer. Ay, Dios mío, qué bonito es lo bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito. Lo malo de aquí es que tenemos que reconocer que el señor tiene paros, tiene gente que le puede echar la mano. Entre amparos y amparos tenemos, por cierto, ahí un dueño de una asociación civil sin fines de lucro que se llama La Organización de los Abogados del Amparo o Vamos a Ampararnos Todos los Cuates Amigos de Claudio. Una cosa sí, una cosa sí. Entre empresarios, magnates, empresas extranjeras y gente que no quiere pagar impuestos, entre estos mismos buscan a Claudio Quir González porque es dueño de esta asociación. Tiene a varia gente y a varios abogados a su servicio, sobre todo políticos, sobre todo políticos. Pero bueno, regresemos al tema. Vicente Fox es señalado de violencia contra la mujer y es demandado por Movimiento Ciudadano porque le dijo a la esposa de Samuel García que es dama de compañía. Al señor como que no le va bien ese tema de las redes sociales. Como que no está tomando su medicamento. Yo siempre he dicho no hay problema con que uno tome medicamento. Hay gente que toma medicamento a muy temprana edad. Hay gente que toma medicamento a ya edades maduras y avanzadas. Y Vicente debería de ser uno de ellos. Si no lo está tomando, debería de tomarlo. Y si lo está tomando, debería recordar tomarlo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el señor está siendo demandado. Y es curioso, ¿no? Muy curioso porque el señor de la noche a la mañana cuando supo que lo van a demandar y ya le llegó la notificación, borró sus redes sociales. Desapareció de las mismas. Dice mi mamá que siempre no. Que lo mío no es lo de las redes sociales. O sus hijos le quitaron el celular o sus nietos le dijeron, ¿qué onda? Abuelito, ya ponte las pilas. Dame ese celular, presta para acá. Yo sé que te puedes comprar los celulares que quieras, pero no. No, la cosa no va por ahí. Todos los celulares que te veamos te vamos a quitar. Porque como olvidas tomar tu medicamento, pues obviamente necesitamos estar al pendiente de ti. Y cada que agarras tu celular, haces una embarrada. La haces y luego la embarras. Entonces, no pasa nada. El Cabeza Hueca de Vicente Fox arremete contra las mujeres. Es misógino, machista, opresor. Se quiere quedar con tus pensiones, con la pensión de todos, con tu pensión. Él quiere su propia pensión. Él dice que él se la ganó. Tú no te la ganaste. Tú no. Tú así hayas trabajado 30, 40 años de tu vida. Tú no te mereces pensión. Él sí. Él dice. Él dice que las mujeres son lavadoras con patas. Cosas más. Cosas van. Cosas vienen. Cosas de dinosaurios. Cosas de neoliberales. Gente de derecha. Ya sabemos, ¿no? Lo básico. Lo normal. Si yo fuera Samuelito estaría bien encabronado, ¿eh? Bien encabronado. Es la verdad. Pero bueno, no pasa nada. La cosa es despacito. Por ahí dicen, por cierto. Pero bueno, tenemos otro temita también, aparte del cabeza hueca de Vicente Fox y su famoso cártel de influencias del amparo o asociación civil sin fines de lucro para amparar a los amigos de Claudio. Que este mismo, a su vez, y en este mismo instituto u organización civil, no sé qué sea, algo así de amparos y cosas así, para evadir las leyes y no pagar impuestos. Este mismo instituto, o dentro de este mismo instituto, más bien, hay ministros y magistrados al servicio de Claudio. Entre estos mismos, varios fueron a la FIL, a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En paz descanse su fundador. Y, pues bueno, ese es otro tema. Hay un temita. El ministro Pérez Dayán y la ministra Ana Margarita Ríos Fajart, así como Loretta Ortiz, salieron a decirle a los estudiantes que fueron a la FIL que es necesario que haya independencia dentro, dentro del Poder Judicial. Ellos sí pueden intervenir en los poderes porque ellos son un contrapeso. Fíjate nada más, fíjate el discurso tan facho y derechoso que tienen. Bien, ellos dicen, nosotros somos un contrapeso como Poder Judicial. Dentro de los tres poderes, nosotros somos un contrapeso. Ayer en la transmisión también toqué este tema. Fíjate. Además, también ellos dicen que otro contrapeso es el INAI, el Instituto de No Transparencia y de No Acceso a la Información, por sus siglas INAI. Que solo sirve para decir que están chambeando y que hay transparencia y que es un gobierno estable. En su momento Vicente Fox lo creó, después Felipe Calderón le dio continuidad y luego en ese momento era IFAI, con Vicente, luego con Felipe, IFAI también y con Enrique Peña Nieto se volvió INAI. Nomás les cambian el nombre para decir que están funcionando. Es como si cometes un delito y te vas a otro país y te cambias el nombre y ya, nada más. Estos señores dicen, los ministros, que es importante, importante entender que el Poder Judicial, así como el INAI, es un contrapeso del Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo anda desatado, anda suelto, dicen. Fueron a la FIL a hablar con los estudiantes, a pedir que los estudiantes se pongan de su parte. Un poquito tarde, ¿no? Yo creo que un poquito tarde. Si ellos se hubieran puesto a chambearte temprano, hubieran dicho, sabes que hay que ponernos las pilas, hay que empezar a ayudar al pueblo mexicano porque ellos nos están pagando. Yo creo que no habría necesidad de que anduvieran trabajando de sol a sol y de luna a luna diciendo que son parte del contrapeso de los tres poderes. Pero como no lo hicieron, ahora les toca justamente, pues, salir a las calles a decir que sí chambean, que sí son gente, que sí son gente con el pueblo. Lo mismo dicen de Vicente, ¿no? Digo, digo, perdón, lo mismo dice Vicente, que él quiere lo mejor para ti y por otro lado le dice a tu mujer, a tu hija, a tu tía, a tu sobrina, a tu vecina, que es una lavadora con patas. Y luego le dice a la esposa de otro hombre que la misma esposa es la dama de compañía. Como dice el presidente, Vicente no tiene filtros, no, 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 no es cierto, perdón, citando a Claudia, nuestra próxima presidente de la república. El señor Vicente es la oposición sin filtros y es importante reconocerlo porque al señor no le da pena, le da igual lo que pienses. Él cree que estamos tontitos y está bien que siga creyendo. Ya se borró sus redes sociales, ya no está en Twitter, desde que lo demandaron por violencia contra la mujer. Lo más seguro es que el señor se vaya como Felipe Calderón, se vaya del país, esperemos y se vaya lejos. Una vez que gane Claudia, porque sabemos que Fernández Noroña es Fernández Noroña. Y ahí hay un tema, ahí hay un tema muy, muy delicado contra el señor. La verdad es que que esté ejerciendo esta clase de violencia contra la sociedad, específicamente contra las mujeres, no está chido, déjame decirte, no está chido. No es grato que se dirija así con las mujeres y que las trate de esa forma. Él dice que está a favor de las mujeres empoderadas como Cochitl, la dinosauria Galvez, que piensa igual que él, por cierto, porque él es su padrino, ella es su ahijada, mujer blanca privilegiada por el heteropatriarcado. Y si lo quieres ver desde otro punto de vista, una malinchista, y le damos el discurso y aceptamos que ella viene desde abajo, entonces es una malinchista que cambió a los suyos por unas monedas, por unos cuantos centavos. Pero bueno, ya podemos esperar, ¿no? Cualquiera de las dos versiones no le ayudan. Así que ya sabes, el cabeza hueca de Vicente dice que la esposa de Samuel es la dama de compañía, dice que las mujeres son lavadoras con patas y que quiere tu pensión para él. ¿Qué más podemos pedir de él? Como dato, comentarios.